Un mundo de temas en la mesa, importantes en México, mi querida Fabiola Guarneros, cuando no es el tema de la educación, es el tema de la seguridad, es el tema del respeto a las instituciones, de no estarlas pulverizando para, al cabo, tampoco suplirlas por otras que funcionen. O sea, no mejoras las que existen, las desapareces, pero tampoco creas algunas para que puedan sacar avante este país. Y yo te tengo una pregunta, Fabiola Guarneros, que me gustaría que expongas para poder entender mejor el asunto de la marcha que nosotros, ciudadanos, sin pagarnos, sin camiones gratis, sin torta, sin pan, por la simple conciencia de lo que implica y sabemos la importancia de la democracia en México y de que este país no es de un solo hombre, en verdad, Fabiola, ¿nos cuesta caro el INE? Pues te vas a llevar una gran sorpresa, mi querida Fer, porque fíjate que los análisis que se han hecho del erario, del gasto público, de los presupuestos de egresos, han venido haciendo este análisis de cómo se ha disminuido el presupuesto específicamente para el INE. Y es como si fuera una asfixia presupuestal, en donde básicamente la reforma electoral o los cambios que quieren hacer a la ley, pues son formalidades, porque en los hechos se ha asfixiado económicamente al INE. Y creo que es muy rentable decir que nos cuesta mucho, que la democracia es cara y que ganan sueldos mayores al del presidente. Pero siempre se queda en esa superficialidad del análisis. Exacto. No se va al fondo del asunto. Por ejemplo, resulta que el INE pidió un presupuesto de 24.6 mil millones de pesos. 24 mil millones de pesos. Oyéndolo así, dices, es demasiado, ¿no? ¿Para qué quieren tanto dinero? Pero si de repente te dicen que hay que quitarle 6.2, o sea, 6 mil millones de pesos para los partidos políticos. Entonces ahí vamos en 18. Ahí vamos en 18. Ahí vamos en 18 mil millones. Y ojo, los que cuestan caro son los partidos políticos. Son las prerrogativas que se le dan para que hagan las campañas, para que hagan sus padrones, para que hagan todos sus procesos internos, incluso para el pago de sus dirigentes partidistas. Y al hablar de partidos políticos, estamos hablando de Morena, PRD, PT, Partido Verde, PRI, Acción Nacional. Todos, querida Fer, incluidos Morena. Y hay que decirle al público que son los legisladores, son estos representantes de estos partidos, los que hacen la ley, los que mueven el dinero y los que hacen el presupuesto. En días pasados había una propuesta en el Senado de la República para que estas multas de los partidos, que se hace el INE, dice, bueno, hiciste campaña anticipada. No comprobaste a dónde fueron tus recursos públicos. No diste facturas. Por tanto, tienes una multa de tantos millones de pesos. ¿Sabías que esa multa se iba a ciencia y tecnología? Que se regresaba, pero para ciencia y tecnología. Claro. Bueno, ¿qué crees? Ya no. No, ¿qué crees? ¿Cuál es la propuesta de los partidos políticos? Que no, que no se descuente tanto. Que se les quite menos porcentaje de esas multas. Esos son los verdaderos intereses que hay detrás. Claro. O sea, no es el INE. Entonces, ya dijimos que 6 mil millones de pesos se van para partidos políticos. ¿Y qué creen? Para el tema de todo lo que tiene que ver con la credencialización, con todo lo de, con las credenciales. Sí, ¿cuánto cuesta la credencial? Exactamente. Creo que cuesta 280 pesos. 280 pesos. Estás hablando, sí. Ahí, exactamente, te van quitando otro porcentaje, que son otros 6 mil millones de pesos. Ya van a 18, le quitas 6, ya van 12, ¿no? Sí, porque tiene que emitir casi 82 millones de credenciales. Exactamente. A 280 pesos, más o menos cada una. Por eso se estaba pensando si va a ser digital. Exactamente. O no. Ahora, ¿qué creen? En la nueva iniciativa, también están queriendo desaparecer los módulos para la credencialización. Porque se pagan rentas, ¿ok? Se pagan rentas y no hay dinero para eso. Pero imagínese usted, si desaparecen los módulos, Fer, ¿cuántas veces le ha tocado a usted pedir cita y que le toque un mes después? Cuando le toca ir a la cita del módulo del INE, no entras luego, luego. Tienes que hacer una fila de espera de una hora. ¿Por qué? Porque somos, o sea, hay empadronados más de 90 millones de personas. Imagínate, vencen las credenciales, se te pierde, te la roban. Tienes que hacer todo ese proceso de cambio, porque además la credencial... Es un desastre. La credencial es una identificación oficial, querida Fer. Que además le da certeza y confianza al ciudadano, no solo para cobrar un cheque en la cuenta de banco. Te sirve para inscribir a tus hijos en la escuela. Te sirve para tener derecho a la seguridad social. Si vas al IMSS, al Issste. Es más, ahorita para cambiar las tarjetas del bienestar para los adultos mayores, uno de los requisitos es una identificación oficial con fotografía. La mayoría, el pueblo bueno, como dicen, no tiene pasaporte, Fer. No, pues claro que no. El pueblo bueno que sufre no tiene cédula profesional porque no hay escuela. No, no tiene cédula profesional. ¿Cuál es su única manera de identificar? El INE. El INE. Quita los módulos, ya quiero ver el relajo. Por eso te digo, eso no se dice. Eso no lo cuentan en las conferencias matutinas. Eso no dicen que te van a quitar los módulos. Y que las soluciones, ay, que las pongan en las escuelas. Señores, hemos visto las filas. Yo he hecho una fila. Tú, Fer, seguramente has hecho una fila. Somos ciudadanos de a pie. Y hacemos las filas para cambiar la credencial de lector. Imagínense en una escuela pública donde querían. O imagínense en el centro de salud. Donde ya de por sí las filas para tomar el acceso médico son de locura. Imagínate. Esas son las propuestas. La otra propuesta no es que tú, como ciudadano, elijas a los consejeros del INE. ¿Quién no va a querer elegirlos? Tú quieres elegirlos. Claro. ¿No? Claro. No quiero que sean de dedazo y que sirvan a otra persona o a una persona. Exacto. Que sirvan a una comunidad, a México. Exacto. ¿Y saben dónde está la trampa? No es en que nosotros los elijamos. Qué bueno que podamos serlo. La trampa está en que son 20 propuestos por el presidente. 20 propuestos por el Congreso, donde la mayoría es morena. Y 20 propuestos por la Suprema Corte. Vamos a suponer. Todos están con López Obrador. Todos. Vamos a suponer que de los 9, 7 son del presidente. ¿De verdad hay imparcialidad? Y eso no se dice, ¿no? Y entonces nos cuesta carísimo. Fíjense. México evalúa, que ustedes saben que hace un apartado que se llama los números del erario. Y justo analiza cada tema del presupuesto. Dice que el presupuesto del INE, que son los 24 mil millones de pesos, ocupa el lugar número 30 de 48 ramos. Es decir, no es el más caro del presupuesto. Si le quitamos lo que se da a los partidos, ocuparía el número 30. Que, imagínense, apenas con lo que le quiten, se podría aumentar el presupuesto de la Secretaría de Bienestar, que es 408 mil millones de pesos. Y ahorita justo ese presupuesto es para los programas que son de pensiones, que son de estas dádivas, y que ese sí es un dineral. 408 mil millones de pesos. Frente a programas consentidos del gobierno, como el del, por ejemplo, el de Pemex, el INE es 14.5 veces más barato que el presupuesto a Pemex. El de las gasolinas, todos estos estímulos que, pues, a la mera hora la gasolina sigue cara, es el presupuesto del INE es 17 veces más barato que lo que se destina a subsidios de gasolina. La evolución del gasto del INE, pues, ¿qué creen? Que desde hace miles y miles de años le van quitando dinero. Los partidos, para este próximo año, van a necesitar 7 mil millones de pesos, mil millones de pesos más. Para el padrón electoral, 4 mil millones de pesos. Eso es lo que significa. Ahora, la mejora y la eficiencia presupuestaria. Desde Peña Nieto se ha estado quitando dinero al INE para dárselas a otros programas sectoriales. ¿Y qué creen? Tan solo en 2014 la lista nominal pasó de 80.4 millones de electores, de personas, a 95.8 millones. Somos demasiados. Y se necesita toda esa atención. No solo para los partidos, ya vimos que se va el dinero para los partidos políticos, se va el dinero para la credencialización. Hay otro apartado para la educación, cuando se capacita a los funcionarios de casilla, cuando se capacita a todos los que están vigilando y observadores. Sí, es que no es que se lo robe una persona. Exacto. No, el INE cuesta, el aparato cuesta. Y un último dato es, ¿cómo dicen que se va a eficientar si al quitar todos los órganos electorales de los estados, la única función va a ser de este nuevo órgano que sería federal y nacional? Sin gente, sin presupuesto, sin dinero, de verdad serán elecciones confiables. No hay un solo dato hasta ahorita del gobierno federal que nos diga que va a costar menos. No existe ese dato. No existe y está dicho en la historia de México, el trabajo que nos costó primero construir el IFE y después en lo que se convirtió INE. Mucho trabajo, no es de ahorita, es de años para poder aspirar a una democracia que tuviéramos elecciones con el menor porcentaje de falla. De fraudes. Y de fraudes. Y ahora otra vez vamos para atrás como en la época de Echeverría. Como la época donde el Consejo Electoral que decidía, donde estuvo Bartlett. Bartlett sabe bien de la trampa. Por supuesto. Gracias, mi querida Fabiola Guarneros. Hay que hablar un día de identificaciones en México. Porque mira, si no tienes pasaporte, pues ya va al Istegor. Si el INE se te perdió, pues también ya va al Istegor. Pero entonces, si tienes pasaporte, entonces aguas con llevarlo a todos lados porque también lo puedes perder. Y en todos los casos, sacar ese documento, nuevamente, es una monserga. Los sistemas en México para recuperar la documentación perdida es un suplicio. No funcionan. Gracias, Fabi. Gracias por estar con nosotros.